Con diferente muchacha, siempre me gusta vaciar Por mi Juana y Sinajón, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el distinto a la edad Así soy del corazón, me diste el parranteo Mi delirio, las muchachas, y comprame carros nuevos Mi negocio no da pa' todos, entonces cuál es el feroz Suena la banda en mi radio, caras que se me antoja Los lugares de Tijuana y los nuevos de Santa Rosa La fiesta me queda llanto, con igualmente me toca Yo soy como unos traileros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la que no, pues me da igual No puedo ser de otro mundo, pues es ir a mi papá Tengo dinero y mujeres, caminos por donde quieran Me divierto un día y noche, no es para otra cosa que da Yo de la vida me río, te iré feliz cuando muera Suena la banda en mi recho Cada vez que se me toca, me gusta, se relata Hay mujeres hermosas, ya no sé cuántas tengo Soy feliz con una y otra Ahí mero, suena la banda Tuganes, Tuganes